¡Hola! ¡Soy el jefe de bebés en pañales! ¿Cómo estás? ¡Dime, cuéntame! ¡Oh, muy bien! ¡Me alegra que estés bien! ¡Y dime, cómo te llamas! ¡Oh, lindo nombre tienes! ¡Y dime, cómo te estás portando con tus padres! ¡Sí! ¡Sí, debes portarte bien con ellos! ¡Ellos te darán regalos y juguete! ¡Sí, te portas bien, pues! ¡Dime, te tengo una misión! ¡Dime, cuentas conmigo o no! ¡Sí, gracias! ¡Cuentas conmigo! ¡Muy bien! Bueno, tengo que ir a la base del bebé malo a robar unos biberones que él se robó de mí, de mi base. Tengo que ir con mis amigos y te quiero invitar a ti más. ¡Sí, por eso necesito tu ayuda! Bueno, ponte tu mejor traje y de por ti para llevarte donde es el lugar donde vamos a robar los biberones. Bueno, no vamos a robar, sino vamos a quitarle los biberones que me robó él. Bueno, me tengo que ir. Te cuidas, ahí voy por ti. ¡Bye!